Señores, Rayados de Monterrey termina ganando un partido donde la diferencia con la semana pasada o a mitad de semana contra el equipo de Querétaro, hoy contra San Luis, la diferencia fue una, la contundencia, ese es todo el tema. La contundencia que tuvo el día de hoy no la tuvo contra San Luis, aunque no hizo tan mal partido me parece y hoy creo que los primeros minutos del minuto que arranca el encuentro hasta los 20, 25 minutos, yo vi un San Luis encima del Monterrey y gracias a Andrada, no se va a hablar de eso, pero vengo yo a decirles las verdades, Andrada salva al Monterrey antes del golazo de Mr. Brandon, pero la clave fue Andrada que salva un disparo que le hace en la media distancia, que la manda al córner y luego una doble atajada en un balón a segundo palo que ataja de manera sensacional y uno con un manotazo para prácticamente evitar en la línea el gol del San Luis, ahí cambia el partido y luego aquí la parte buena de Monterrey que tenemos que aceptar que es un buen partido que va de menos a más y se encuentra con la contundencia de un súper recontra archi mega hiper golazo de Mr. Brandon, que tremendo futbolista nos está demostrando en estos primeros minutos, en estos primeros partidos donde no lo conocen, pero tenemos que reconocer una cosa, el gol que mete de cabeza es un súper gol que si lo hace, no sé, Jared Borghetti en el Mundial del 2002 contra Italia le da la vuelta al mundo, es un golazo porque remata de cabeza en el área grande, iniciando en el área grande y la pone al otro palo, es un súper gol lo que hace el caso de Mr. Brandon. Y el segundo gol que mete el Monterrey es un regalo, es un regalito del San Luis que ahí peca y ahí es donde lo convierte en un equipo estorbo, por eso no lo pongo como comparsa, un equipo comparsa es un equipo que compite para poder ser campeón y está esperando que se por ahí caiga el América o los Tigres y tienen los argumentos para poder ser campeones, siempre y cuando no estén ni las Águilas de la América ni la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y el San Luis no está en ese rango, el San Luis padece de esto, de esas fallas que tiene al arco rival y hoy el Monterrey tiene esa contundencia, le regalan la pelota al Corcho, Corcho habilita a Mr. Brandon y la manda a guardar tranquilamente, era un gol muy muy tranquilo, muy fácil para el 2 a 1. Entonces, cuando el San Luis mejor jugaba, cuando el San Luis encontraba la calma para poder decir, ya lo voy a ganar o ya lo empaté, el gol del Monterrey y gol del Monterrey y esa contundencia no la vimos en los partidos pasados, qué bien por el equipo de Rayados que encontró la contundencia, vamos a ver si la siguen teniendo, porque hoy la base del resultado, la base del accionar, no sé si sea tan convincente como el resultado lo indica. A mí me parece que Rayados juega un mejor partido sin ganarle al Querétaro que lo que hace hoy, pero hoy fue contundente. Y cuando el Querétaro hace los cambios, se va para arriba y empieza a buscar el arco rival, encontramos por fin, hoy tardamos como cinco meses para que se atreviera Sergio Canales a meter un golazo, ¿qué le cuesta? Un tiro a media distancia, no se atreve Canales, la primera vez que veo que se atreve y mete un golazo espectacular al ángulo superior de la izquierda del arquero. ¿Qué le cuesta? Tengo que venir yo a criticar a Canales porque a ustedes no se les prende el foco. La semana pasada les grabé un video y les dije, oigan, ¿cuándo le van a decir algo a Canales? Empezó la crítica sobre Canales y saca un zapatazo de la bota blanca, pierna zurda. ¿Qué le cuesta? Pero eso tenemos que seguirlo viendo. Hay una cosa que les quiero decir. El gol que mete Canales es una cortina de humo de que fue un fantasma todo el partido. El partido no hizo nada, ¿eh? El partido no hizo nada. Pero mete un golazo. El que sí yo me quedo con el MVP. Voy a poner un podio. Podio, MVP, corcho. El corcho está convertido en un jugador tremendo porque contiene, roba, distribuye, asiste, metió la asistencia del segundo gol. Es un súper jugador que ojalá no se impregne de las cosas negativas y que él venga a impregnar cosas positivas al club de fútbol Monterrey. Segundo lugar para mí, Andrada, porque si bien tiene poco trabajo cuando lo tuvo, fue al primeros minutos del partido y es determinante para que el marcador no cambie. Y creo que Andrada vuelve a tener un gran partido en su partido número 101 como rayado de Monterrey. Y el tercer lugar, evidentemente, ponemos a Mr. Brandon, que tuvo esa muy atinada participación, ese golazo increíble de cabeza y luego ser contundente con el segundo tanto que tiene. Cuando ya le dan la pelota y que empieza a conducir, ahí vemos que no es lo mejor. Su condición es rematar de cabeza al arco, nada más. A él no lo pongan a distribuir, no lo pongan a avanzar, no lo pongan a asistir. Dele la pelotita en la cabeza y podemos tener éxito con Mr. Brandon. Pero si le ponemos a bajar la pelota y a controlarla y que con la pierna derecha y pierna zurda va a ser un desastre. Entonces, buen triunfo de Monterrey. Jornada Ponchito, jornada 3 contra el San Luis. Un rival que se nos complica normalmente. Ya, se agarra al San Luis y se le quita al menos uno de los dolores que les ocasionó en los últimos años. ¿Qué opinas? Aquí te leo.